El uso de la palabra, la diputada Estela Hernández. Gracias, señor Presidente. Buenas tardes a todos, a todas. Bueno, en principio, quiero felicitar a la compañera Cira, que hoy se suma a la Cámara y a nuestro bloque. Y con esto también decir que me siento realmente muy feliz porque va a ser la primera vez en la historia que vamos a tener mayoría de mujeres en el bloque. Así que eso por ese lado. Y por otro lado, también quiero hacer un homenaje al humorista, historietista Joaquín Salvador Lavado Tejón. Recién ya hizo una reflexión al diputado que me antecedió en la palabra sobre toda la historia de este grande, de nuestro querido Quino. Bueno, pero yo quiero enfocarme sobre lo que nos dejó en los años 70, tres generaciones de mujeres, ¿no es cierto? Y me refiero a las mujeres porque también él logró esto, un cambio de paradigma en la sociedad, una manera distinta de ver a la construcción familiar. empezó a hablar en ese momento de cosas que nadie hablaba, nadie hablaba, que eran, por ejemplo, las tareas compartidas en el hogar, la inclusión, la inclusión, el poder participar en política, las mujeres igual que los hombres. Una nena, una nena de los años 70 que pudo ser democrática, que pudo ser rebelde, que pudo rebelarse a muchas cuestiones sociales que estaban instrumentadas en ese momento de esa forma y a través de esas maravillosas historietas hacer pensar a muchos y a muchas que algo distinto era posible. Y a partir de ahí, bueno, hubo muchas luchas, ¿no es cierto? Sobre la equidad, sobre el feminismo, sobre la inclusión, sobre la diversidad, sobre el trabajo de las mujeres en la política. Y todo esto se traslucía en las historietas y en la pluma de nuestro querido Kino que empezó como a abrirnos un panorama diferente en muchos temas que en esos momentos, en esos años eran tabúes. No fue casual que era una nena la que los empezaba a decir y las que nos empezaba a abrir un poco este camino nuevo que después fuimos transitando. Creo que el legado de Kino va a seguir en las futuras generaciones, en nuestros jóvenes, y que hay que incentivar este tipo de lectura. También cuando hablo de la inclusión hablo que fomentó que Mafalda se pudiera escribir en braille. O sea, cosas que eran absolutamente innovadoras y sobre todo para esas épocas. Por eso, bueno, mi gran, gran homenaje a este hombre enorme que ha dejado un legado también enorme. Y terminar con una frase de él, de Kino, que decía ¿Pensaron alguna vez que si no fuera por todos nadie sería nada? Creo que es como para que también lo pensemos y lo incorporemos. Muchas gracias, señor Presidente, por el tiempo que me ha dado. Por favor, diputada, muchas gracias a usted.